Mami, escucha bien esto, sé que es temprano y que pena si te molesto No es que esté buscando un pretexto para sentir tu cuerpo, baby Mami, escucha bien esto, sé que es temprano y que pena si te molesto No es que esté buscando un pretexto para sentir tu cuerpo Yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control Yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control Mientras yo te veo, más te deseo Mientras yo te veo, más te deseo Yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control Yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control Marito 3, 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 3 Me desespero, pues quiero, que conmigo pierdas el control Yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón Me desespero, pues quiero, que conmigo pierdas el control Mientras yo te veo, más te deseo Mientras yo te veo, más te deseo Yo te veo, mientras yo te veo, más te deseo Yo te veo, yo te veo, yo te veo Yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control Yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control Marco Tres, 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 Tres Y el Adri Music, Music, Music